En Radio Libertad Presentamos Embarcados El programa De la Armada del Perú Peruanos Igual que tú Bienvenidos A Bordo Muy buenos amigos Muy buenos días queridos amigos y amigas Que nos siguen día a día Como todos los martes y jueves En su programa favorito Embarcados Todos los martes y jueves de 11 a 11 y media Con todas las novedades Todas las Las posibilidades que ofrece la Marina de Guerra del Perú La Armada del Perú Peruanos igual que tú Y hoy día pues nos encontramos en cabina Con Mariana, buenos días Mariana Muy buenos días Omar Gracias por la bienvenida Contenta por estar una vez más con ustedes Poder llegar a nuestros amigos Del cono norte, del cono sur Todos los radio oyentes de Radio Libertad La primera emisora musical del Perú Claro que sí, hoy día Un 2 de mayo Una fecha histórica y muy importante Para todo el Perú Que más adelante vamos a estar hablando Pues que estamos conmemorando Y que se está celebrando En una ceremonia muy importante Que se está realizando en estos momentos En el Callao Así es, en la Plaza Galvez del Callao A todos aquellos chalacos Ahí en la última cuadra de la Avenida San Espeña Cerca, muy cerca Al Real Felipe Bastante gente Está conglomerada En una ceremonia muy importante Donde están las principales autoridades Ediles, municipales Autoridades castrenses En la Plaza Galvez del Callao Conoceremos un poco de quién fue José Galvez Euskiza Quién fue el protagonista y héroe De la jornada del 2 de mayo En el momento en que abordemos este tema Así es En embarcados Facebookeros Ya sabes Envíanos tus comentarios O preguntas al Face Marina de Guerra del Perú Oficial Treinta y nueve mil cero setenta y cinco Ya vamos llegando Casi, 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 casi A los cuarenta mil Omar Mariana, definitivamente Estamos con un rumbo Y a una velocidad muy importante Ya llegando a los cuarenta mil Un número muy importante De amigos y amigas Que nos siguen Y que nos acompañan Con sus preguntas Con sus sugerencias Con sus interrogantes Y que hacen pues De que este programa Sea lo que es hoy por hoy Y que siga avanzando Así es Importante para nosotros La participación De todos nuestros amigos Facebookeros Ellos enriquecen Nuestra página de Facebook Nuestra página web Marina de Guerra del Perú Y aquellos que todavía No se han unido a nosotros Los invitamos Pues a ver si tenemos Al cuarenta mil Debe haber un super premio Una navegación Por lo menos Omar Definitivamente El cuarenta mil Es un número muy importante Y este Repitiendo La dirección Es Marina de Guerra del Perú Entre paréntesis Oficial Invitamos a todos los que Aún hasta el momento No nos han No nos están siguiendo A darle click En me gusta Y de esa manera Se podrán enterar De todas las novedades Y oportunidades Que ofrece la Marina De Guerra del Perú Así es El cincuenta mil Nos dice acá Juan Pablo Va a la Antártida Yo voy a hacer La cincuenta mil Ten por seguro Hay que estar atentos Y como todas las jornadas De nuestro programa Vamos a dar lectura Pues a quienes nos Acompañan Y nos escriben Y comentan Gonzalo Alvarado Nos dice Buenos días Tengo una duda Sobre el servicio militar De la Marina Cuántos años son Y si es necesario Medir más de un metro Sesenta y cinco Gonzalo Efectivamente La talla mínima Para Ingresar al servicio militar Es de un metro sesenta Vale decir Si Si es que tú tienes Más de un metro sesenta No hay ningún problema Esa es la talla mínima Para varones Y el servicio militar Es por dos años Luego de los cuales Hay otras modalidades más Siguiendo el servicio militar De las cuales Conversaremos el día de hoy Con nuestros distinguidos invitados Que los presentaremos Más adelante Así es Muy importante Tenemos un tema Muy importante Que ya A ver Carlitos Tiene que poner ahí Redoble de tambores Continuamos con los facebookeros Nos escribe Lorena Alexandra López Aldonato Nos dice Buenas noches Mi pregunta es Si la Marina de Guerra No da ningún salario Es decir Propina A los voluntarios Como lo hace el ejército Por favor Respóndame Estimada Lorena Este Es importante que sepas Que en las tres fuerzas armadas Marina Ejército Y Fuerza Aérea Se les da una propina Al personal Que realiza su servicio militar Voluntario Esta propina Tiene una escala De acuerdo al tiempo Que tú tengas Dentro de estas instituciones Mixumixi Nos dice Tengo 25 años Podría postular a la Marina La edad límite Para postular a la Marina Justo es de 25 años Esto es debido a la nueva reglamentación Que en diciembre del año pasado Ha sacado el ministerio de defensa Y habría que explorar otras posibilidades Como las hay Como hay la asimilación Para profesionales Y la postulación también Como personal civil De acuerdo a la capacitación Que tú tengas Así es Ahora finalmente Alesia Daila Qué bonito nombre Nos dice Buenos días Un joven que ha despertado Desertado Del ejército Puede ingresar Al servicio militar De la Marina Estimada Alesia Con ese problema En realidad No podrías postular A la Marina Más bien te recomendamos Que te presentes Bueno Si es que eres tú O algún amigo tuyo Al lugar Más cercano Del ejército Y pueda regularizar Su situación Para que no tenga Ningún problema Más adelante Hemos tenido creo Una pregunta similar Mariana ¿Verdad? Así es El martes tuvimos Una pregunta similar Creo que es un problema Que a veces se está dando Con frecuencia Así es Para todos esos amigos Que están en esa condición Amigos o amigas Lo importante es acá Regularizar todo El trámite De los documentos Que pues Quedan pendientes Cuando sucede Una circunstancia De este tipo Si Omar Y bueno Veo que Realmente hay bastantes Preguntas sobre el servicio Militar voluntario A todos aquellos amigos Que tengan interés En saber un poco más Aparte de visitar Nuestra página De Marina de Guerra Del Perú Y el Facebook Pueden llamar Al teléfono 429-4732 Anexo 6916 Donde un personal capacitado Les podrá absolver Cualquier duda De risas y penas De momentos malos Y sin más demora Pues pasamos a A presentar A nuestros distinguidos Invitados Del día de hoy Así es Omar El día de hoy Nos acompañan Dos distinguidos invitados Vamos a empezar Con la dama Ella es La OM3 Peluquera Ruth Sánchez Cusihuamán Bienvenida Ruth Buenos días Ante todo Gracias por la invitación Bueno pues Agradecerle Ante todo A Rodrieta Por invitarme Bueno pues Le agradezco La Marina de Guerra De Perú Por lo que soy ahora Pues no Un oficial de mar Tercero Bueno sí Yo estuve Haciendo servicio militar Ingresé El primero de enero Del 2006 Y pues ahora En el 2013 Recién asimilada Soy Oficial de mar Tercero Y cuéntanos Ruth Este Que hacías Antes de ingresar A la Marina Bueno pues Este Salí del colegio Estuve estudiando Lo que es Enfermería técnica Y bueno pues Este No pude concluir Mis estudios Por motivo económico Mis padres No me pudieron apoyar Pero Tuvo una buena Decisión E ingresar A la Marina De Guerra Especialmente Al servicio militar Pues no Me doy muchas facilidades Y justamente Por esas facilidades Que me da la Marina Estoy trabajando En el área de información Pues no En la dirección de información He estudiado Lo que es Este Fotografía Fotografía digital Y este Diseño gráfico Pues no Claro Claro que si De eso vamos a hablar Más adelante Y es que Es importante Que nuestros amigos Y amigas Que nos escuchan Sepan El abanico De posibilidades Pues que Que la Marina Ofrece No solamente Es la escuela naval No solamente Es el CITEN Sino hay una serie Y ¿Quién no ha tenido Problemas económicos Pues este En alguna oportunidad Quién Que de repente Tratándose De la severidad Puede Como en este caso Puedes truncar Una etapa De estudios ¿No? Así es Omar Creo que cualquiera Todos En realidad Pero es bueno Saber que Dentro de todo esto Siempre hay una puerta abierta Una luz Una luz De esperanza Y es así Como Ruth nos cuenta Pues que esa luz De esperanza La encontró Y la vive Hoy en día En la Marina de Guerra Para todos nuestros amigos Que nos están escuchando Vamos a recordar Los teléfonos De la cabina Es el 4715231 Y el 47111118 Los teléfonos Están a la espera De sus llamadas Y así mismo Vamos a presentar Ahora la parte masculina De nuestros invitados Y es el Cabo de Primera Marcial García Sánchez Marcial buenos días Buenos días Marino Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por venir Cuéntanos un poco Que es lo que Que es lo que estás haciendo En estos momentos En la Marina Muchas gracias Bueno actualmente Me encuentro Prestando servicios En la Dirección de Información De la Marina de Guerra Perú Una dependencia que me ha caído Muy bien desde todo el tiempo Que llevo en la Marina Actualmente ¿Cuántos años son? En la Marina Llevo 6 años en la Marina 6 años en la Marina Digamos hace un poco Hemos mencionado Hemos mencionado entre las preguntas De nuestros Facebookeros Que son 2 años de servicio Militar obligatorio Pero tú llevas 6 Cuéntanos un poco Cómo ha sido esta Cómo así has prolongado Tu estadía Así es Así es bueno Es por eso que la Marina Me pide tener como mínimo 3 reenganches Para poder acceder A la carrera profesional Que es este Oficial de Mar Tercero ¿Y en tu caso En qué número de reenganches Yo ya estoy en mi tercer reenganche Este es mi último año Y este año ya estoy para mi ascenso Excelente Michelle Mira Tenemos una llamada Nos dice Nuestro producto José de Comas José buenos días Bueno Diga señores Una consultita Mira yo tengo un sobrino Que acaba de cumplir En febrero 17 años Y él está preocupado Porque como no Recién ha cumplido Y no se ha inscrito A la Marina Él desea saber Si tiene opción Hay que pagar multa Algo Por favor Bueno Realmente Lo que está dispuesto Es que en el año Que cumples 17 años Te acerques A la A la Dirección de reserva A la jefatura de reservas Y movilización Que queda en la avenida Almirante Grado Cuadra 1 Chucuito Para hacer la inscripción Y regularizar todos los papeles No va Este A hacer el pago Porque está en En los años En que debe de inscribirse Así es Así que lo esperamos Estimado José No tenga ningún temor Más bien acérquese O llame al 429 4732 Anexo 6916 Continuamos con Michelle Bueno Muchas gracias Este Bueno Le estaba contando Que para acceder A la carrera militar La Marina Debo tener como mínimo Tres reenganches Y ya este es mi último reenganche Y este año Este ya me toca Mi ascenso En el mes de junio Claro Claro que sí Entonces Este Pero digamos Este Michelle Para que nuestros amigos Nos Nos Escuchen Y entiendan Tú Pudiste haber Hace Cuatro años Haber ya dejado El servicio militar Y haberte retirado Pues con todas Las de la ley Que es lo que exige Los dos años Pero sin embargo Tú persististe Y Hoy por hoy Ya son seis años ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que tú Viste de positivo? ¿Qué fue lo que te alentó Para continuar en la Marina? Bueno Voy a contar una experiencia Como Como una persona Que Que he vivido ¿No? Esto Y Y a la vez Este Un mensaje Para los jóvenes Que Que están en la calle Y Tienen mucha desinformación De lo que es El servicio militar ¿No? Porque muchas veces He conversado con jóvenes En mi universidad Ahora donde estoy Existen fantasmas Pues existen Este Paradigmas Sobre el servicio militar Sobre el golpe Sobre la exigencia Sobre Hay mucho temor Cosas que realmente Hoy por hoy Están desterradas No son prácticas Y si hubiese alguna Ocurrencia De este tipo Inmediatamente Son denunciadas Investigadas Y sancionadas Claro No Bueno Si tengo experiencia Porque varios de mis amigos A veces cuando estoy en la universidad Me preguntan No Pero yo no quiero hacer servicio militar Porque no quiero perder dos años De mi vida Además Son cosas que no me gustan Y yo no nací para ser militar Y no me pueden exigir Cosas así Creo que la gente Tiene una Un mal concepto Un mal concepto De lo que es el servicio militar Y bueno Yo en mi opinión A veces me pongo a conversar Con ellos Dialogando Les digo Mi procedencia Porque yo Fui de provincia Soy de la provincia De Morropón Departamento de Piura Lejos Lejos Ah que bueno El norte Y bueno Yo llegué Con esa misma opción De Inclusive yo Cosas Que pasan Porque yo Nunca pensé Ese servicio Uy una llamada telefónica De Carlos Carlos buenos días Amigo buenos días Una pregunta Justo escuchando La respuesta anterior Este Tengo un sobrino Que tiene dieciocho años Pero no No se ha inscrito todavía Y hay que inscribir a la marina ¿Cómo puede hacer? Este Tiene que pagar multa O ya está fuera De todo tipo De posibilidad De inscripción Gracias amigo Y ya Realmente Carlos El tiempo de inscripción Ha sido A los A los diecisiete años Entiendo de que Ya tiene dieciocho años Tu sobrino Habría que ver De qué mes Es el 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 cumpleaños Para ver Qué tan próximo Lejano Está de la fecha final En todo caso Siempre la recomendación Es Así es Acercarse Acercarse A la jefatura De reservas navales Y movilización En el Callao En Chucuito O llamar al Cuatro veintinueve Cuatro siete treinta y dos Anexo seis nueve dieciséis Ahora Si quiere hacer el servicio Militar voluntario Yo lo que le recomendaría Es que se acerque No hay ningún temor No hay nada malo Puede acercarse Y si es En caso Hay que pagar una multa Esta es Mínima Y él puede cambiar Su destino Y su futuro Y ser parte De la marina De guerra del Perú Llegó El momento De la efeméride Del día Aquí En embarcados La efeméride Del día de hoy Es nada más Y nada menos Que el combate Del dos de mayo El día de hoy Se conmemora El glorioso combate Del dos de mayo Que significó La consolidación De nuestra independencia Y de toda América Poniendo fin Al plan de reconquista Trazado por España El héroe De la jornada Fue Don José Galvez Segúsquiza Secretario de guerra Quien dirigía El combate Desde la torre De la merced Donde murió Los buques españoles Estuvieron al mando Del almirante Casto Méndez Núñez Y las defensas peruanas Fueron lideradas Por el presidente Mariano Ignacio Prado Los hispanos Bombardearon el puerto Entre las 11.50M Y las 5 de la tarde Logrando destruir Varias baterías Y matar a cientos De defensores Entre ellos Al ministro de guerra José Galvez Egúsquiza Los peruanos Respondieron el fuego Causando grandes averías En los buques Numancia Villa La Madrid Berenguela Y Almanza Murieron 43 españoles Y 83 quedaron heridos Uno de estos Fue el almirante Méndez Núñez A las 5 de la tarde Españoles Detuvieron el fuego Y se retiraron Con varios buques Inutilizados Una semana después Los españoles Enrumbaron hacia Europa Para nunca más Agredir a nuestra patria Un hecho histórico De relevancia internacional Y que hoy se comprueba Pues con la ceremonia Que hoy se está realizando En el Callao Con presencia de autoridades Del vecino país de Chile Que pues La circunstancia hizo Que en ese momento Ambas armadas Se unieran Y combatieran A la armada española Que tenía intenciones De volver a A sentarse En territorio peruano Es importante Omar Que nuestro público Sepa que esta ceremonia Que se está realizando En estos momentos Es presidida Por el jefe del estado Ollanta Malatazo Quien está acompañado Por el ministro de defensa Pedro Cateriano Bellido Así como altas autoridades Ellos se están congregando Para recordar estos pasajes De este importante gesta En donde el pueblo chalaco Participó Con valentía Para rechazar El intento De la escuadra española De reconquistar Sus colonias Y algo muy importante Es que La historia Hay que recordarla Para no volver a vivirla Así es Importante Y tenerla presente Continuando con Ruth Ruth Cuéntanos ¿Cómo cambió la vida ¿Cómo te cambió la vida El estar en la marina? Bueno Pues este Como les comentaba Pues no Gracias a la marina de guerra Las oportunidades Que me dio Pues no Este La marina me está apoyando Con los cursos Que estoy justamente Estudiando Pues no Nos habías comentado Que era algo de diseño ¿Verdad? Eso fue cuando estuve Estuve de servicio militar Estuve cuando estuve Cabo Cabo de primera Pero ahora Este Que estoy oficial de mar Tercero Pues la marina Está que me brinda Estudios ¿No? Estoy estudiando ahorita Lo que es Comunicación audiovisual ¿No? Y bueno Pues este Me da muchas facilidades En el trabajo E incluso en el área Donde estoy trabajando ¿Qué edad tienes Ruth? 24 años 24 años Y ya eres Toda una profesional En carrera En la marina Y Y en un proceso Pues de absorción De conocimientos De todos estos cursos Así es Así es Mira lo que me sorprende Es como ha ido progresando Ella tan jovencita Ha hecho su servicio militar voluntario Quiso ser enfermera En su momento no pudo Por temas económicos Pero ella no se dio por vencida Ella continuó Y encontró en la marina Una plataforma En donde poder desarrollarse Como persona Y profesionalmente Y veo que Por lo que cuentas Estás estudiando Un área técnica De la comunicación Asumo que tú Quieres ser en el futuro No sé Fotógrafa Comunicadora ¿Qué es lo que te brinda La marina En adelante Después de estos estudios Que estás realizando? Bueno Este El apoyo Que me está dando Justamente La marina de guerra De Perú Ahorita Estoy estudiando Lo que es Comunicación audiovisual Me estoy desempeñando En En la dirección De información De la marina Trabajo como fotógrafa naval Ah mira Que interesante Este Salgo a comisiones Como ¿Qué hace una fotógrafa naval? Bueno Pues cubre Este Eventos Eventos Institucionales Dentro Y fuera Del área Del Imi Callao ¿No? Y mira Que importante Mariana Que nuestros amigos Sepan De que No solamente Pues las fuerzas armadas Y en este caso La marina Se tiene que marcar Char, nadar Y ese tipo de cosas Que están Necesariamente Relacionadas Con la vida militar Si no hay un Un abanico Muy interesante Y no De tamaño pequeño De posibilidades En este caso Hemos tenido Acá en cabina Sentados profesionales De todo tipo Creo que la última vez Tuvimos a una persona Que estaba Especializándose En sensores Y era para Calificarse pues En electrónica Electricidad Para operar Los equipos Que tienen las unidades ¿No? Y ahora Y ahora Omar Tenemos a una Técnica en comunicación Porque entiendo No solo es el tema De fotografía También verás La parte de video ¿Te has embarcado Ruta alguna vez? ¿Has navegado? Claro Sí, si he tenido La oportunidad De embarcarme Me fui a un Pasex Al sur ¿Qué es un Pasex? ¿Es un evento Entre dos buques? ¿Cómo es? Un evento operacional Exactamente ¿Y qué has hecho A bordo? Bueno Pues he cubrí Toda la parte fotográfica Pues no El encuentro Que tenía Un buque Extranjero Extranjero Exactamente Con el buque Peruano Pues no Bueno Y para hoy Para hoy El tema De la comunicación Del registro Fílmico Del registro Fotográfico Es una herramienta Importantísima Para poder Las instituciones Dar a conocer Pues lo que hacen Así es Y para que nuestro Público A través de las imágenes Pueda ver Cuál es nuestro trabajo Y obviamente A través de estos testimonios Y Michelle Te cuento Mariana Que tiene una experiencia Parecida Si bien es cierto Michelle Está en su Tercer reenganche Como nos lo ha mencionado Aspirando pues Es a seguir El camino De Ruth Que ya es Oficial de mar Procedente Del servicio militar Pero paralelamente Está realizando Unos estudios Nos contaba Fuera de micro ¿Verdad Michelle? Así es Efectivamente Me encuentro Estudiando En la universidad En segundo ciclo De derecho Y ciencias políticas Lo cual me Lo cual Cuento con el apoyo De mi comando Que me da Todas las facilidades Para acceder A A todo A todo lo Que me exige La universidad El tiempo disponible La disposición Y bueno Estoy muy contento Y muy agradecido A la vez Y importante Importante Precisar Michelle Los El costo Económico Que esto te representa Te Lo estás haciendo Con lo que Percibes Por tu servicio militar Sí Bueno Yo siempre he sido Desde muy Muy joven He vivido Aparte De mis padres Que me pusieron A estudiar Muy lejos Y siempre he sido Una persona independiente Que me haya gustado Valerme por sí mismo Entonces Inclusive Cuando yo Puse la universidad Lo he hecho Por mis propios medios No le he pedido Ningún solo A mi mamá A pesar de que Ellos me lo han dicho Que les pida Cuando yo lo necesite Pero no he creído Conveniente por ahora De mi misma propina Que me paga La marina de guerra Con eso yo Me alcanza Para pagar mis estudios Mira Mira Omar Que importante Claro Justo teníamos Una pregunta En el facebook Cual era la propina Como se manejaba Este tema Entonces en realidad Es algo que te permite Poder desarrollarte Poder vivir Y poder estudiar Claro Como le digo Solamente Hay que saber Aprovechar las oportunidades Que nos viene A la institución Y de ahí Sacarle provecho Con el tiempo Uno Depende de uno mismo Para poder salir adelante Michelle Tú por ejemplo Que estás Que ingresaste Hace 10 años Al servicio militar Y voluntariamente Quisiste continuar Por 4 años más Que ahora Estás desarrollando Una carrera profesional ¿Qué podrías Comentar Acerca de aquellas personas Que seguramente Has escuchado O se habrán acercado Y te han hablado mal Del servicio militar ¿Qué mensaje Les podrías decir a ellos? Bueno Más que todo Yo creo que pasa Por un tema De desinformación De falta De Falta de Falta de información Que tienen Los jóvenes Que están en la vida civil Sobre el servicio militar Y una mala perspectiva Desde fuera Creo que Este Yo les diría Que esto lo aprovechen Como una Como una oportunidad Para mejorar Para ser una mejor persona Cada día Ya que van a aprender Muchas cosas Que en la vida civil Quizás no lo puedan No lo puedan lograr Excelente Michelle Felicitaciones Muchas gracias Felicitaciones Y tú Ruth ¿Qué nos puedes decir? Un mensaje a todos los jóvenes Que te están escuchando En estos momentos Bueno Yo les aconsejaría Que entren al servicio militar Que Bueno Pues nos da muchas oportunidades Pues no Para poder Salir adelante Este Solos ¿No? Y bueno Es cierto lo que Dice mi compañero Michelle Pues no Que Que Nosotros Por nuestro propio Sueldo Que nos dan Nos Este Nos alcanza Y es suficiente Como para poder Este Seguir una carrera Pues técnica O universitaria ¿No? Excelente Muchísimas gracias Y felicitaciones A los dos Vamos Con Noticias Navales La Armada Del Perú Siempre sirviéndote Hermano Peruano El martes 30 de abril Se dio De alta Del centro Medico Naval A tres tripulantes Rescatadas Del accidente Del globo Aeroestático A la altura De la playa Zarapampa En el kilómetro 107 De la Panamericana Sur Un evento Realmente lamentable Que sucedió El día domingo Pero que Gracias a La oportuna Acción combinada De la fuerza aérea Y La marina De guerra Del Perú Posibilitó El rescate De 5 De los 7 Tripulantes En el caso De Francesca Maldonado Que está De 17 Años Salió de alta Hospitalaria Indicándosele Que ingeniera Líquidos Por una semana Para rehidratarse Y no realizar Ejercicios físicos Realmente esta ha sido Una recomendación Para todos Las personas Que han sobrevivido Porque Las condiciones Del accidente Pues Hicieron que ellos Desplegaran Un esfuerzo Físico Que De sobreexigencia ¿No? Por otro lado En el caso De Catiusca Quezada Ortiz De 46 Años De edad Continúa Hospitalizada Por protección Y prevención De un malestar Renal En el futuro Finalmente Y de igual manera Rosa Milagro Rosburga Puente De 27 De 27 Años Permanecerá Hospitalizada Para prevenir Problemas Renales La siguiente Nota Es el 27 De abril La comandancia General de operaciones De la Amazonía Y Quinta Zona Naval Junto con la dirección De salud De marina Y centro Médico Realizaron una jornada De acción cívica En la comunidad De Santo Tomás Durante la actividad Se contó Con la asistencia Del director De salud De la marina Y centro Médico Naval Contra almirante Eduardo Novoa Monge Y el director Médico del centro Médico Naval Contra almirante Hugo Gallo Seminario La acción cívica Se desarrolló En la institución Educativa inicial De menores José Olaya Balandra Donde los profesionales De medicina Realizaron Atenciones En medicina general Traumatología Otorrinolaringología Pediatría Optalmológica Ginecología Cardiología Y odontología Y finalmente La cañonera Fluvial BAP Ucayali Y el buque tópico BAP Pastaza Zarparon El 30 de abril Rumbo a la cuenca Del río Amazonas Y la cuenca Nororiente Del río Putumayo Para efectuar Por un periodo De 105 días Acciones cívicas Y control fluvial Con la armada Conjuntamente Con la armada Nacional de Colombia En el marco Del convenio Binacional existente Y como parte Del programa Integrado De desarrollo social Con sostenibilidad Importante Importante Este programa Para aquellos pueblos Que están tan alejados Y con tantas necesidades En nuestra ciudad Y donde la marina llega Y eso sería todo Por el día de hoy Muchas gracias amigos Por continuar siguiéndonos Y quedamos Hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Omar Hasta el próximo martes Amigos de Radio Libertad Que tengan un lindo día Como si fuera mi propia mamaducha En Radio Libertad En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Armada del Perú Peruanos Igual que tú Nos volvemos A embarcar El próximo martes A las once De la mañana Aquí En Radio Libertad Todo el próximo martes